¿De tener la posibilidad aplicaría esta ley para Mario Aburto, en el caso Colosio, o para Israel Vallarta, torturado por la entusión? Más lo de Vallarta, porque, fíjense, nada más para tener una idea de cómo actúan los jueces y el Poder Judicial, no todos, pero los que están metidos. En la mafia del poder, a los que defiende el Departamento de Estado, a los que encarcelan por lo de Ayotzinapa, en dos, tres, cuatro años los liberan, cuatro años, más de 80. Con el argumento de que habían sido torturados, cuando ya tenemos elementos para decir, no todos fueron torturados, y salieron muchos que habían participado. La denuncia en contra de la tortura de los que habían participado en Ayotzinapa la hicieron abogados vinculados a derechos humanos.